Andorio empeo, Julio Lobo, cantándole al recuerdo Andorio empeo, Julio Lobo, cantándole al recuerdo Hola, ¿qué haces? Expectativa de un choque Realidad del choque Dove fear Smoke weed everyday Ahora sí, plebe, ya le cayó la reata, plebe, levantón, tierro, pariente, bucanans, tierro, compa, súbase, mami, cuñado, espérame, espérame, cabrón, espérame. Oye, marginal, toma, dibujame como a una de tus mujeres francesas. Si, senta ahí, claro, ahí.